Hola, soy Chantal Misraji y hoy quiero conversar contigo sobre las emociones. Seguimos con este nuevo programa relacionado con todos los mensajes anteriores, que ya vimos que debemos tener un autocontrol de saber que nuestros pensamientos son los que originan los sentimientos y las emociones. Vamos a hablar hoy un poquito sobre cuáles son las emociones básicas. O sea, al ser humano tenemos cuatro emociones básicas. Está la alegría, la tristeza, la rabia y el miedo. De ellas se derivan todas las demás. O sea, por ejemplo, es como un volumen. Tú puedes decir que una persona se levantó un poquito, no sé, como tristona porque está lluvioso, estoy medio down. Hay personas que están muy tristes y hay personas que pueden estarlo al eno melancólicas o deprimidas. Entonces vemos que la tristeza tiene grados como la rabia. Estoy molesta, estoy enojada o estoy iracunda, tengo una ira incontenible. Entonces cada persona puede desarrollar cualquiera de estas emociones donde se derivan todas las demás. Ahora vemos que evidentemente la alegría, como había dicho que Hashem nos pide que nadar, aumentemos en alegría y en ab disminuyamos, el estado basal es estar alegre. No te está diciendo que dejes de estar alegre. O sea, la alegría, como dije en uno de los programas anteriores, es tener paz interior. No es, nosotros no vinimos aquí a divertirnos, vinimos a disfrutar de las bondades que ayer nos dio. Hay una diferencia, de hecho Kef en hebreo no es una palabra hebrea, es de origen árabe. Nosotros vinimos a disfrutar y no a divertirnos. O sea, no es que esté prohibido Hasbe Shalom divertirte, sino que tener un sentido a la vida es a través de lo que piensas y de lo que sientes y puedes relacionarte con el entorno, con las personas, con tus familiares, tus seres queridos. Y van a venir a través de las relaciones interpersonales. Vas a ser probada, o sea, somos testeados constantemente por Hashem, donde hay exámenes. Cuando uno va en una universidad, en algún lugar, en un colegio y te hacen un examen, es porque los profesores necesitan saber si tú estudiaste la materia para promoverte a otro nivel. La pregunta es, ¿por qué Hashem va a hacer un examen si él sabe si lo voy a pasar o no? Él sabe, realmente el examen es para ti, para que tú misma sientas esa promoción, de que superé esta prueba, de que yo soy capaz, esto genera un crecimiento. Y mucha gente me dice, bueno, ¿y qué pasa si no paso el examen? Aquí el punto está en que no es un tema de caerse. O sea, la gravedad existe y siempre nos vamos a poder caer. Lo que quiero hacer es que nos levantemos. Y la forma real de levantarte es a través de lo que piensas y cómo controlas tus emociones. Entonces, sí podemos controlar las emociones, que es un concepto, para mí, era complejo de entender hasta que hice Teshuva. O sea, cómo alguien puede controlar sus emociones, evidentemente, cuando controlas tus pensamientos. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuándo un pensamiento es negativo? Vamos a poner que la alegría, evidentemente, es esa paz interior, esa sensación, como en hebreo se dice Shalom, que es paz, viene de la palabra Shalom, de ser íntegra, es una mujer íntegra. Es como si yo agarrara un vaso plástico y lo lleno de agua y le hago huequitos. Esa agua va a empezar a salir por los huequitos. Aunque sean pequeños, algo se va a perder. En este mundo Hashem tiene muchas verajot para darnos, pero la persona cuando no está íntegra se pierde. O sea, Hashem te lo manda, pero no las recibes porque tú tienes esos huequitos. ¿Qué son esos huequitos? La falta de alegría. ¿Y qué le hace la contra? Todos estos pensamientos negativos. ¿Cómo puedes saber cuáles son los pensamientos negativos? A ellos, esos pensamientos que tienes en tu mente, que te generan miedo, que te generan tristeza y que te generan rabia. Y hay un pensamiento que parece inocuo, o sea, que no es peligroso, pero es sumamente dañino y que viene de Amalek, que es el pensamiento que termina en signo de interrogación, la duda. ¿Y será que esto va a estar bien? ¿Y si me llego a contagiar y tendré una enfermedad? ¿Y esta persona se casará conmigo? ¿Tendré el bebé sano? Todas esas preguntas que terminan en signo de interrogación, al final es la duda. Y ese pensamiento es sumamente negativo, porque ¿quién te va a responder esas preguntas? O sea, el punto está en que tú tienes que vivir tu presente y la gente se pasa en el pasado culpándose o resentida, o en el futuro con miedo a lo que va a venir, y la persona no vive su presente. Entonces, ¿cuál es el trabajo? Que tú identifiques cuando tienes pensamientos negativos. O sea, el reconocer que hay un pensamiento negativo, porque mucha gente me dice, bueno, yo ya sé que pienso negativo, ¿qué hago con eso? El tema es que cuando tú no identificas que quien produce esos pensamientos eres tú, o sea, eso no viene de la nada. Hay una fuerza interna, que es el Yetzirara, y hay una fuerza interna positiva, que es el Yetziratov, que la ciencia lo llama la conciencia y el inconsciente. Entonces, básicamente, el punto aquí es buscar esa conciencia de que tú eliges, como dice, Hashem nos dijo en Devarim, te doy la vida, te doy la muerte, escoge la vida. Dice, ¿quién puede escoger vivir? ¿Acaso tú escogiste nacer? Dice, lo que se refiere a mi humilde opinión, es que hay gente que está muerta en vida, hay gente que sobrevive y no vive. Y vivir es a través de esa forma de pensar, de decir, Gamsuletová, esto es por mi bien, yo tengo que saber escoger lo que pienso. Y eso sí lo puedes controlar. Entonces, la manera de reconocer que tienes una emoción negativa, porque a veces puedes estar pensando en una situación, pero la mayoría de las veces, cuando nos hacen exámenes, es a través de las relaciones interpersonales. Si esta persona no me invitó, esta persona me habló mal, esta persona me hizo tal cosa, esta persona me traicionó, esta persona me estafó, la gente hace cosas y tú permites que eso te afecte o no. Entonces, es tomar conciencia de ser responsable de tus emociones y no darle el control remoto de tus emociones a las demás personas o a las situaciones. O sea, si tú te pones triste o te pones enojada, es tu elección. Y químicamente, no solamente a nivel de sensación es negativo, sino que químicamente te estás haciendo un daño. Según una persona, tiene emociones negativas, libera cortisol, libera adrenalina, son cosas tóxicas. Pero cuando estás alegre, tienes serotonina, endorfinas, tienes oxitocina, tienes química. Por eso la gente dice, esta persona es mala sangre. Porque como dije al principio, pues las emociones están representadas en la sangre. Pero eso se genera, es como si tú agarraras un vaso con agua y con una jeringa, una inyectadora, viertes una tinta negra. Así como tú ves que en el agua empieza a entrar esa tinta, en tu sangre, cuando tú te enojas, cuando te pones, te da miedo, comienzas a liberar en tu sangre sustancias que son tóxicas. Entonces eres tú la que estás escogiendo. Entonces la gente me dice, no, Chantel, yo me enojo porque me hacen enojar. Entonces le digo, bueno, es que si te hicieran enojar, no te hacen enojar y te enojas, estaría mal. La pregunta es si Hashem te está diciendo, que no te enojes, a pesar de que alguien te esté haciendo enojar, no es que la otra persona se lo merezca o no, porque la gente me dice, ¿por qué voy a perdonar si no se lo merece? Es que no es a esa persona que tienes que perdonar, es que ese resentimiento te hace daño a ti. Es como que tú quisieras que él se tomara un veneno y te lo estás tomando tú. Entonces yo lo que quiero transmitirte es la conciencia de que tú decides cómo sentirte. No es otra persona, no es una situación, es algo que tú tienes la posibilidad de escoger. Y eso es el verdadero libre albedrío. Entonces como decía Rabo, el verdadero Abudat Hashem es Abudat Amidot. Trabajar tu personalidad, eso seguro es una misión que tienes. Y eso es la invitación de que empecemos con los pensamientos y en otros programas de Satoshem podemos trabajar otras cosas, pero hay que empezar por el pensamiento. Así que Besat Hashem, que tengas el éxito de encontrar las herramientas necesarias que te lo propongas, porque ante la voluntad es lo que nada te lo va a impedir si tú lo decides hacer. Y eso tú vas a ver cómo va a cambiar tu vida en muchos sentidos, para bien. Así que Besat Hashem, pues de verdad que ha sido un placer conversar contigo y nos vemos en otro programa. Gracias por escuchar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!